Al publicar en 1848 su principal obra contra el anexionismo, José Antonio Sacco y López Cisneros expresó Desearía que Cuba no solo fuese rica, ilustrada, moral y poderosa, sino que fuese también Cuba cubana y no anglosajona. Sociólogo, periodista, historiador y economista, el vallamés sobresalía por su postura anti-esclavista y contra la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Vocero precursor de la identidad nacional Había nacido en la segunda villa cubana el 7 de mayo de 1797. Disípulo de Félix Varela, lo sustituyó en la Cátedra de Filosofía del Seminario de San Carlos en 1821, donde también se desempeñó como profesor de ciencias físicas. Fue uno de los fundadores de la Academia Cubana de la Literatura, por cuya defensa fue deportado según órdenes del capitán general Miguel Tacón, trasladándose a Gran Bretaña, con posterioridad a Francia y finalmente a España. Por motivos de estudio y labor viajó también a Estados Unidos, Alemania, Italia, Austria y Francia. Desde 1877 vivió en Barcelona, donde falleció y fue sepultado el 26 de septiembre de 1879, pero cumpliéndose una voluntad testamentaria, sus restos mortales fueron enviados a Cuba, recibiéndose en La Habana. Desde Gran Más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.